Jóvenes integrantes del grupo Arpegio visitan semanalmente a los pequeños pacientes del Hospital del Niño. A través de la siguiente nota, conozcamos más sobre esta agrupación musical y sus buenas intenciones. Un conjunto de notas forman una bella melodía. A ellos se le llama Arpegio, nombre que eligió la cantante Mónica Gastelumendi, cuando aún en el colegio, junto a otras amigas, decidieron unir sus voces para cantar en misas, matrimonios y diversos eventos. Hace 18 años se inicia esta aventura musical, que no solo las ha llevado a diversos escenarios y grabar dos discos, sino también a compartir su talento con niños enfermos del Hospital del Niño. Desempeñamos una labor social que hace ya un año estamos yendo al Hospital del Niño a acompañar a una organización que se llama La Compañía. Y junto con ellos vamos y acompañamos por un par de horas a los niños. Tratamos de ir semanalmente y realmente es algo que nos ha gustado muchísimo y lo vamos a mantener, lo vamos a seguir haciendo. Cada semana las integrantes de esta agrupación se reúnen para ensayar los diversos temas de su repertorio. Con mucha dedicación y pasión, Mónica toca el piano y cada voz de estas jóvenes se conjuga para regalar hermosas canciones. Lo que uno recibe de todas estas visitas, de conocer a la gente que ayuda en el Hospital del Niño, de conocer a las familias, de ver como el otro lado, que a veces es tan duro, te abre los ojos un poco, te hace darte cuenta de que las cosas que haces o el trabajo que haces tiene como otro sentido. Estas jóvenes cantantes nos demuestran que su talento también puede ayudar a sanar el alma. Si deseas que esta agrupación acompañe tu matrimonio o algún evento especial, puedes ingresar al Facebook o llamar al teléfono que aparece en pantalla. ¡Gracias!